Básicamente lo pido, se lo he pedido directamente a Eduardo Mangas y al señor presidente del país. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría gobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos, y sobre todo como guayaquileña. En las manos del Bucaramato, la ciudad de Guayaquil prácticamente fue destruida. Y en ese caso hay acusaciones que hoy se dicen en torno a que habrían supuestos militantes, ex-candidatos de antes pre, hoy fe, que son hoy los que administran las eléctricas del país. Bueno, en torno a eso me parece sumamente preocupante, insisto, no voy a ser parte de un gobierno que esté en este momento co-gobernando con la peor historia nefasta política de nuestro país. Si eso estaría pasando, asambleísta, ¿usted daría un paso al costado del movimiento país? Mira, tomaría las decisiones cuando espere los pronunciamientos que he solicitado. Al parecer habrían posibilidades, insisto, invitar a los medios de comunicación que investiguen de militantes ex-candidatos del pre, hoy fe, que están dirigiendo eléctricas del país, eléctricas en la provincia del Guayas, eléctricas en la provincia de Manaví, y eso nos llama sustantivamente la atención. Y ante eso se dice, y hay rumores, por eso es que yo pedí una aclaración, no he hecho en ningún momento una acusación, he pedido una aclaración, no solamente como militante de Alianza País, como la persona que también dirigió la campaña de Lenín Moreno en la provincia del Guayas, sino sobre todo como guayaquileña. Como guayaquileña no pienso ser parte de un gobierno que esté gobernando con el Bucaramato. Espero que no sea así, espero que sean falsas acusaciones.